Mira, Elvira, esto mismo buscaban los inversionistas. Un humilde rincón, animado por un rayo de sol. Un desayuno sobre la hierba, tal vez. En Europa la gente pone la hora cuando pase el tren. Payasos. La viuda de Mané cortó con tijeras varias pinturas para venderlas en pedazos, porque a la muerte del pintor se quedó en la miseria. De miseria nos vamos a morir todos en este país, porque después de la reforma agraria viene la reforma urbana. ¿Qué le van a quitar los comunistas? Te oigas y libres del gobierno. Del poder judio y ese acto, no se confundan. Me dijo que... ¿Qué le dijo? Dijo que me va a mandar a estudiar a Valparaíso cuando cumpla 10. ¿De qué clase obrera me habla, por favor? De Allende, de ese hombre Neruda, que lo único que hacen es ir a tomarse el wiki a Moscú. ¡Viva la reforma agraria! ¡Viva! ¿Venteremos? Mire qué bonito. Para que el niño sea un artista de verdad, pues necesita cultura. Que conozca mundo, hay que llevarlo al Museo de Bellas Artes para que vea pintura de verdad. ¿Te gusta eso? Mucho. No me mires colosión. ¡Más se ha vencido! ¡Jamás se ha vencido! Su madre va a matar si le pasa algo. Si lo que quiere es quitarme a mi hijo, el niño no es un juguete suyo. ¡Van a secarte el robo, maricón! ¡El hijo está bien! ¡El hijo está bien! ¿Eres mi mamá? Ya viene, no se preocupe, joven. Está arreglando el equipaje. ¡No! 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 ¡No!